El abogado rojiña Kyao La Aung recibió el premio Aurora por trabajo humanitario en reconocimiento a sus esfuerzos por garantizar los derechos de su pueblo, minoría oprimida en Myanmar. El galardón, constituido de un fondo de 1.1 millón de dólares, fue entregado en una ceremonia en la capital armenia de Ereban, en la que participó el expresidente mexicano Ernesto Zedillo, miembro del comité de selección. Aung acusa al gobierno de Myanmar de tratar de borrar la historia de los rojiña, destruyendo sistemáticamente documentos que prueban sus vínculos con el país, les niega ciudadanía, empleos y les priva de educación y libertad de movimiento. El activista de 78 años, hijo de un funcionario de la administración pública, trabajó durante 24 años en el Tribunal Regional del Departamento de Rakhine. De la retirada de la nacionalidad birmana en 2013 y la exclusión de las listas electorales en 2015, hasta el repunte de violencia militar en esa región del oeste del país en agosto de 2017, la situación ha causado un néxodo masivo hacia Bangladesh y generado una de las peores crisis humanitarias de la actualidad, según Naciones Unidas. En un intento de mejorar la situación de su minoría y asegurar un futuro para sus propios hijos, el abogado organizó en la comunidad comités para comprar alimentos y ofrecer educación a niños y adultos en 2012. Su trabajo fue perjudicado por sucesivas detenciones arbitrarias que le hicieron pasar en total 12 años en prisión, respondiendo por cargos de desorden pública o promoción de violencia. Un informe publicado en 2017 por las Naciones Unidas afirma que las autoridades birmanas han perseguido a profesores, líderes culturales y religiosos y otras personalidades influyentes en la comunidad rohingya con el propósito de minimizar la historia, la cultura y el conocimiento de esta minoría musulmana. Con el dinero del premio Aurora, aún pretende volver a invertir en la educación de los niños rohingya. El activista teme volver a ser detenido al regresar a Myanmar bajo el pretexto de que ha participado en un evento organizado en memoria de un genocidio, el armenio, como es el caso del premio Aurora. El abogado confía que el premio Aurora servirá como un importante reconocimiento para todas las víctimas musulmanas de violaciones de derechos humanos y ayudará a dar más visibilidad a la difícil situación del pueblo rohingya. Con información e imágenes de Marcia Bitsotto enviada en Armenia, Notimex.